Y esto es Compamad Muy sincero, muy alegre y muy sincero, yo soy aquel envasiador, sin cometer un error, yo me gasto mi dinero, a un plato de lo mejor, como lo hace un buen ranchero. Se baila, se baila bueno. Si me gusta la paseada, ¿para qué no hay de negar? ¿Para qué no hay de negar? Si me gusta la paseada, hay amor a la madrugada, son mis horas de llegar, para ver mi llamada, que no la puedo olvidar. ¡Qué bonito es un sacón, un sacón! ¡Fuego! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Y arre! ¡Mamá lo más hizo! 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 ¡Gracias! 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 no vayan, porque continuó la música, compadre, para todos ustedes en esta bonita noche, disfrutando, bailando, gozando de los temas, de los temas del repertorio, de los temas que traemos para todos ustedes, gozando de la música, gozando de los temitas, temitas del repertorio, esto dice más o menos así, compadre, de los reyes, de los reyes de Guamán, compadre, así de que, ahí está, compadre. Ahorita que estoy tomando, yo los quiero saludar, yo los quiero saludar, yo los quiero saludar, ahorita que estoy tocando, ahorita que estoy tocando, yo los quiero saludar, yo los quiero saludar, ahorita que estoy tocando, aquí bailan el guapago, y les saben se empatear, si así como son bailando, fueran buenos para chamear. ¡Urá! ¡Súbito! ¡Comba Máu! ¡Súbito! En la Huasteca, creo que será de renombre, creo que será de renombre, había un tipo en la Huasteca. Había un tipo en la Huasteca, creo que será de renombre, creo que será de renombre, había un tipo en la Huasteca. Al mamá de veces empieza, es hoy llena de costumbre, en el grande de la sierra, con Juan Juan era su nombre. En este verso trovado, mi rima nunca va sola, mi rima nunca va sola, en este verso trovado. En este verso trovado, mi rima nunca va sola, mi rima nunca va sola, en este verso trovado. Le digo a los invitados, los que no bailan en bola, que tanto estar ahí sentados, se les va a dormir de espalda. Con permiso, regresamos en un momento.